Buenos días, me llamo Manuel, pertenezco al distrito de Chamartín y mi propuesta es la instalación de canastas de minibásquet en el distrito, concretamente en la zona que va desde la Junta del Distrito hasta el Parque de Berlín. Todos sabemos la importancia que tiene el deporte para los chavales y las canastas de minibásquet va desde los 3 hasta los 11 años y permite que puedan entrenar y acceder a la canasta y no esas alturas que tienen las canastas que suele haber, pues que los niños se desaniman con bastante frecuencia. El coste de la propuesta es bastante barato, no llega a 7.000 euros y bueno, esperemos que sea para el agrado de todos los ciudadanos del distrito de Chamartín y, si es posible, en todo Madrid. Muchas gracias y espero que voten mi propuesta.